Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Pues mi nombre es Héctor Sánchez y tengo el honor esta noche de estar muy bien rodeado, por lo que veis, con Antonio Turín Martínez y Florent Marcellesi. Quisiera comentaros, antes de presentarlos, que esta reunión es posible y que vosotros estáis aquí porque os había llegado la información de diferentes canales, diferentes medios. Y eso es porque nos juntamos entre, en este caso, 11 organizaciones de diferente índole para ayudarnos, para el apoyo mutuo. Y eso que hoy tanta falta hace en ayudarse, hoy que el mundo es tan individualista, que cada uno va por su lado, es digno de destacar y de copiar. Así que todo el mundo que quiera imitar esta idea de juntarse para hacer algo, pues adelante, no tenemos derecho de copyright al respecto. Bien, hoy vamos a hablar de temas que son muy importantes. Lo creemos así, por eso hemos invitado a dos de las personas que en España, y yo me atrevería a decir más que España, conocen muy bien de lo que van a hablar, así que yo les invito a que cuando haya el tiempo de preguntas, le preguntéis. Lo que voy a hacer es un poco de un aprieto, seguramente que salen, salen bien de ello. Bueno, primero va a hablar Antonio Turín Martínez y nos va a presentar el problema energético, luego hablará Florent y luego habrá un tiempo para que debatamos y hagamos preguntas. Gracias, ¿vale? Hemos pensado que era buena idea, si os apetece lógicamente, pasaros una carpeta para que... Tranquilo, Florent, ya pasaba antes. No fuiste tú el culpable. Para que vayáis poniendo los correos electrónicos, por si os apetece, más adelante, que les llegue la información de algún otro evento como este. Y también vamos a crear un grupo para poder discutir estos temas, un grupo de correos en el que todos nos podamos comunicar. Así que ya, si eso, vamos a pasar la carpeta, si os apetezca ir completando esto. Bueno, pues no quiero yo ser parte importante de esta charla, así que vamos a presentar a Antonio Turiel. Espero que no les moleste que lea, porque... Bueno, es una síntesis, porque es tanto que... Bien, Antonio Turiel es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas... La tercera, hay un problema. La segunda vale. La tercera. Es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas. Doctor en Física Teórica, científico titular del Instituto de Ciencias del Mar de SESIC. Además es escritor... Bueno, además no. Es escritor del blog de Oil Crash. Es estudioso del PICOI, que hoy nos va a explicar de qué se trata. Cuestiones energéticas de toda índole, que hoy por hoy, como sabemos y como nos toca cada fin de mes, son más que importantes. Y yo, particularmente, tengo que agradecerle, porque la verdad que no nos conocemos. Hoy nos conocimos, nos estrechamos la mano por primera vez, pero tenemos un programa de radio y ya le pedí que colabore y siempre se ha prestado a este tipo de cosas. Y es realmente agradecer no solo eso, sino su trabajo incansable, dando estas charlas y tratando de llegar a la gente a explicarle esto. Y eso, la verdad, que una persona que desinteresadamente, os lo tengo que decir, se lleve adelante ese trabajo, es realmente agradecer. Así que, sin más, los dejo con Antonio, que les va a explicar esto. Voy a coger ese micrófono, que hay cuantos problemas. Hay que apretar el botón y el caldo. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, primero de todo, agradecer a estas once asociaciones que no sería capaz de enumerar, que me hayan invitado a estar aquí en Asturias, que además este va a ser una de las últimas veces que yo salga de Cataluña para dar una charla, por motivos que ya explica en su momento el blog. Como tengo 30 minutos y lo que tiene que decir Floren es quizá más importante que lo que voy a decir yo, porque yo os voy a explicar el problema y os voy a explicar la solución. Voy directamente al grano. Bueno, el sumario de la charla es el siguiente, como veis. Primero voy a explicar qué es la energía y por qué está tan conectada, por qué es tan importante para la economía. Y luego hablaré del concepto de Picoil, que es un concepto fundamental para entender qué es lo que está pasando. Que a veces dices, se está acabando el petróleo. Bueno, no sé si es el problema. El problema es de cuánto petróleo dispondremos en nuestro día a día. Y analizado el problema del Picoil, dónde estamos realmente con respecto al petróleo, dónde nos estamos metiendo, haré una revisión muy rápida de todas las fuentes de energía, renovables y no renovables. Y lo que veremos es que tenemos un problema. Y tenemos un problema serio y lo tenemos ya. No es una cosa del futuro, es una cosa que ya ha comenzado, que está muy interconectado con la actual crisis económica y que además, lo que uno puede prever que va a pasar en un futuro inmediato si no cambia radicalmente la tendencia, es bastante preocupante. Y es el mundo al que vamos. Y por último, presentaré las conclusiones. Mi charla en ese sentido acabará muy abruptamente, porque es simplemente una charla de diagnóstico. Entonces, lo que es importante es lo que os explicará Floren después. Bueno, energía y economía. ¿Sabes qué voy a hacer? Como no me voy a sentar. Energía y economía. ¿Qué es la energía? Es una integral primera del movimiento. Vamos a hacer cosas que la gente pueda entender. ¿Qué es la energía en términos prácticos para un ciudadano? Pues la energía no es más que la capacidad de hacer trabajo. Yo estoy utilizando fuentes de energía para transportar mercancías o para transformar un material o hacer alguna cosa que de alguna manera me es útil. ¿A qué formas de energía estamos acostumbrados? ¿Qué fuentes de energía estamos acostumbrados a utilizar en nuestro día a día? Por ejemplo, los carburantes que se derivan del petróleo. ¿Vale? Las gasolinas, diéseles y demás. Y con estos carburantes accionamos máquinas grandes, típicamente automotivas. Puede ser un automóvil, puede ser un camión, puede ser una excavadora, puede ser un tractor, o puede ser un avión, un barco, etc. ¿Vale? Otra fuente de energía que se utiliza mucho en el mundo es el gas natural, metán, esencialmente. Y esto lo utilizamos esencialmente para quemar, ¿vale? Y lo utilizamos, por ejemplo, pues para calentar nuestra comida o nuestras casas o también en aplicaciones industriales se utiliza donde se necesita mucha energía, por ejemplo, en las cementeras. En el cemento esencialmente se hace calcinando roca, pues necesitas consumir mucho gas. Otra fuente de energía que se utiliza mucho en el mundo y que cada vez se utiliza más es el carbón. Y el carbón, pues se utiliza de nuevo para quemar, para producir calor, las centrales térmicas de carbón, que aquí sabéis muy bien lo que es. Y, por ejemplo, pues determinados tipos de carbón se utilizan en los altos hornos para haceros al carbono, etc. Y otra forma que no fuente de energía es la electricidad, que esta es la que normalmente tocamos más de cerca o somos más conscientes de ella, ¿no? Con la que ponemos en marcha un montón de electrodomésticos en nuestra casa, los ordenadores, este proyector, la iluminación, etc. Es importante recordar, sin embargo, que la electricidad no es una forma de energía, no hay vinas de electricidad en el mundo. La electricidad se genera o bien en centrales que queman algunos de los combustibles que he dicho antes, o combustible nuclear, o bien en sistemas de aprovechamiento renovable como una presa hidráulica, un aerogenerador, una placa fotovoltaica. ¿Cuánta energía se consume hoy en día en el mundo? Y os voy a explicar que nos falta energía, que tenemos un problema con la energía, que en nuestra economía va mal y va a seguir yendo mal y cada vez peor por falta de energía. Pero, caray, estamos consumiendo mucha energía, poca. ¿Cuánta energía se está consumiendo en el mundo hoy en día? Pues se consume esta cantidad. Estos son datos de la revisión anual del anuario DBP del año 2011. 570 hexajulios, cantidad que supongo que os deja completamente fríos. Porque nadie sabe lo que es un hexa, aunque julio alguno conocemos, pero julio es la unidad del sistema internacional de trabajo. Hexa es un prefijo griego que quiere decir 10 a la 18. Es decir, que estamos consumiendo 570 y después enganchale 18 ceros de julios. Me parece bastante impresionante lo gordo que es este número, pero como nadie sabe lo que es un julio, aparte de César y de Iglesias, pues te quedas parado. Yo a mis estudiantes, cuando empiezan conmigo, les digo que en física una cosa muy importante es que no se puede decir que nada es grande ni es pequeño en sí mismo, en absoluto. Las cosas son grandes o son pequeñas por comparación con otra. Entonces, lo que hay que hacer es comparar esta cantidad con otras cantidades que conozcamos, a ver si es mucho, si es poco o si es regular, digamos. Una comparativa que se suele hacer muy habitualmente es compararla con la energía que nos llega desde el Sol. Esta cantidad tan grande como parece es solamente la diezmilésima parte de la energía que nos llega del Sol en un año a la Tierra. Con lo cual, dices, bueno, hombre, es bastante grande, pero en realidad es minúsculo comparado con la energía que nos llega del Sol. No parece que estemos consumiendo tanta energía. Pero este tipo de comparativas es un poco engañosa porque oculta varios factores. Primero, que evidentemente una cosa es la energía que llega del Sol y otra es la que llega al final a la superficie de la Tierra. Aparte, se extingue la atmósfera. Luego, está el problema de que, claro, esto llega distribuido sobre toda la superficie de la Tierra, tres cuartas partes de la cual son mares. Y supongo que no pensamos en poner colectores solares en todos los mares del mundo recubriéndolos por completo. Y luego hay limitaciones de cuántos podemos llegar a poner y demás. El gran problema que hay en general con la energía solar es que llega de una manera muy difusa. Está muy repartida. Y tú tienes que hacer sistemas de concentración de una u otra manera, de recolección, más bien, que al final puede ser que no sean tan rentables cuando los vas a mirar desde un punto de vista energético. Por eso digo que este tipo de comparativas no nos sirve para entender muy bien si estamos consumiendo mucha o poca energía. Es mejor orientarnos desde el punto de vista del trabajo que uno puede hacer con ella. O, en unos términos que estamos un poquito más acostumbrados, en términos de una potencia media equivalente. Es decir, si yo tuviera una máquina que estuviera trabajando a piñón fijo durante todo un año, sin parar, y consumiese esta cantidad de energía, ¿qué potencia tendría esta máquina? Pues es la potencia media equivalente. Y eso son 18 teravatios. Un vatio ya no suena de algo, ¿no? Las bombías tienen vatios, me parece. Y las lavadoras y la plancha también. aunque tampoco sepamos muy bien lo que es pero como mínimo es una palabra que no suena más que el julio tera no suena también más porque ahora hay discos de tera y estas cosas tera quiere decir 10 a la 12 o sea que estamos consumiendo 18 y después pones allá 12 ceros de vatios pero de nuevo como la cantidad es tan grande es como cuando te dicen que el PIB de España es un billón de euros y tampoco sabes muy bien que es eso no lo tocamos con los dedos no nos permite entenderlo muy bien para hacerlo más comprensible lo que uno puede hacer es decir bueno ya cuánto tocamos por cada habitante de este planeta de todos estos 18 billones de vatios pues si lo repartimos entre los 7.000 millones de habitantes del planeta estos son 2.500 vatios por persona 2.500 vatios ya es una cosa bastante más cercana bastante más mundana 2.500 vatios es la potencia que consume una lavadora cuando está con el ciclo de agua caliente así que esencialmente nuestro consumo de energía equivale a que cada habitante de este planeta tuviera detrás una lavadora con el ciclo de agua caliente funcionando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año lo cual puede parecer que no es tanto pero si uno tiene en cuenta que un hombre adulto sano fuerte es una máquina metabólica con una capacidad metabólica de unos 100 vatios la capacidad de hacer trabajo de unos 100 vatios a pedidos más o menos prolongados resulta que estos 2.500 vatios por persona equivalen a 25 esclavos virtuales inagotables trabajando por cada persona de este planeta cada segundo de cada día los 365 días del año por ejemplo la típica magmansión americana de estas que vemos en las películas pues ella sola implica un consumo de 18 de estos esclavos energéticos de 1.800 vatios porque como ya podéis imaginar este recuento per cápita que yo he hecho no refleja la realidad de la inhomogeneidad de la distribución hay países que consumen mucho menos y otros que consumen mucho más los 25 esclavos energéticos es la media en el mundo per cápita a nivel de España son 45 a nivel de Alemania son 60 y a nivel de los Estados Unidos o Canadá son 120 o sea que realmente toda la energía que consumimos es como si tuviéramos las galeras de Ben-Ura ya remando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año o sea que sí consumimos mucha energía y lo hacemos con tanta naturalidad que no nos damos cuenta nos parece que bueno que es una cosa a la que tenemos derecho y que siempre va a estar ahí no solo esto como energía es la capacidad de producir trabajo como la energía es la posibilidad de hacer bienes y servicios que eso es justamente lo que mide el PIB si yo tengo energía puedo cerrar un árbol si yo tengo energía puedo trabajar esta madera y hacer un mueble si tengo energía puedo ponerlo en un camión y transportarlo llevarlo a una tienda venderlo ganar dinero hay una relación que ya es conocida se hace mucho muy fuerte entre el PIB y el consumo de energía esta gráfica es una de las que suele presentar la Agencia Internacional de la Energía lo que veis en el eje horizontal es el PIB del planeta Tierra de todo el planeta Tierra expresado en dólares constantes para que no haya el efecto de la inflación y en paralidad del poder de compra y en el eje vertical es el consumo de todas las fuentes de energía en este caso expresado en millones de toneladas equivalentes al petróleo y como veis cuando sube el PIB sube el consumo de energía o más bien es al revés la energía es un prerequisito si tú no tienes capacidad de hacer trabajo no podrás vender tu bien o servicio sin energía no hay economía no hay capacidad de hacer reservado económico nosotros hemos aumentado enormemente nuestro output económico porque consumimos mucha energía el problema más gordo que tenemos es que de todas las fuentes de energía la primera que está dando síntomas de no ser capaz de seguir nuestro loco y acelerado ritmo de crecimiento es el petróleo esta gráfica está en un informe que encargó la última administración Bush para estudiar el problema del picoil de lo que ahora hablaré es una gráfica semejante a la anterior la línea continua representa las variaciones del PIB de la tierra otra vez y la línea discontinua representa las variaciones de la producción de petróleo y se observa que hay bastante correlación entre las dos si la producción de petróleo baja baja el PIB de la tierra y de hecho suele precederlo en unos 3 a 6 meses y esto lleva pasando desde el año 86 y nos llorará lo que está pasando ahora mismo ¿qué es el picoil? ¿qué es el picoil? ¿cuántas personas de las que están aquí presentes por favor que avante la mano saben qué es el picoil? bueno esto esto es lo normal normalmente solo un 10% de los asistentes a mi charla ya os podéis ir por cierto saben lo que es el picoil porque también es masoquismo bueno el picoil o cénix productivo del petróleo nos está diciendo que no podemos sacar el petróleo y en realidad cualquier otro recurso a la velocidad que nos dé la gana hay una curva de producción y esto se entiende por las características geológicas del petróleo y de muchos otros recursos yo cuando estudiaba la extinta EGB y me representaba lo que era un campo de petróleo y un yacimiento yo veía que había una bolsa que tú ibas allá pinchabas y básicamente pues como un vaso sorbes con una pajita allí no hace falta sorber porque la presión de la roca empuja el petróleo desde fuera y te sale espontáneamente y dirías sale rápidamente hasta la última gota pero es que esta no es la realidad del petróleo el petróleo generalmente se encuentra ocupando los intersticios empapando los poros de una roca más o menos porosa arenisca caliza lo que sea y tú realmente es como si estuvieras intentando sacarlo absorberlo de una esponja y cuál es el problema absorber agua de una esponja que bueno pues tú puedes acceder más o menos a lo que está cerca pero en el caso del petróleo pues la roca a medida que va sacando el petróleo que hay dentro va colapsando se cierran los canalillos y qué haces pues inyectas aire a presión o gas a presión o vapor de agua o lo que sea por otro lado para que empuje el petróleo y lo saque o haces pequeñas explosiones o fractura la roca haces algo o haces un nuevo pozo pero al final lo que te va quedando que no has sido capaz de recoger está tan disperso que te costaría más energía intentar recuperarlo de la que luego el petróleo te va a dar y cuando llegas a ese punto tienes que aceptar que la producción va a bajar porque si te intentas sacar técnicamente es posible sacarlo pero con un coste tan desmesurado no digo económico energético que no me hace la pena hacerlo esto ya lo escribió en los años 50 un señor un geólogo que trabajó para varias compañías en los Estados Unidos que se llama Marion Kinghaber y él hizo una buena aproximación un modelo muy sencillito que nos da una idea de cómo se funciona la producción del petróleo de pozos campos y regiones su modelo se basa en dos ideas muy simples en dos postulados el primero es que el petróleo la probabilidad de que tú encuentres un nuevo yacimiento depende de cuántos has descubierto ya lo cual es lógico al principio que el mundo era virgen era muy fácil encontrar el petróleo era más fácil que ahora ahora que ya lo tenemos muy explorado pues cada vez va siendo más difícil los yacimientos son cada vez más pequeños esta hipótesis es bastante lógica y la otra hipótesis que hizo es que cuando se encuentra un recurso de petróleo o lo que sea se explota siempre con la máxima eficiencia esto es lo que en la práctica y en la realidad suele fallar más y aquí veis un ejemplo del modelo de Haber que típicamente nos da una curva de forma acamparada que no es una campana de Gauss por favor nadie diga que es una campana de Gauss porque no lo es no tiene ni por qué ser simétrica típicamente simétrica pero no tiene por qué depende de las condiciones del nacimiento de lo que sea y aquí veis un ejemplo práctico real ajustando la producción de los campos del mar del norte de Noruega entonces hay una primera fase de subida una estabilización un pico que puede ver más o menos dependiendo de muchos factores y luego una fase de caída como digo esto es un modelo muy sencillo esto no es la realidad pero nos da algunas lecciones interesantes para entender la realidad y es que siempre va a haber una fase de subida rápida cuando estás conociendo mejor el recurso y lo estás explotando mejor y siempre después habrá al final una fase de caimiento más o menos rápido si tú mejoras la eficiencia la extracción haces una mayor inversión un mayor esfuerzo puedes aumentar la subida subes más rápido pero como la cantidad de petróleo que hay abajo es la misma también aceleras la bajada siempre eres la eficiencia por mínimos motivos porque eres una revuelta porque eres la OPEP y quieres intentar controlar el precio lo que sea puedes generar una meseta de producción durante un tiempo pero al final igualmente llegarás a la fase de declive terminal y una cosa muy importante es que el modelo de Haber ya incluye los recursos que todavía se tienen que descubrir o sea que que se encuentre un pozo de petróleo en un yacimiento esto es lo normal es que como veremos dentro de un momento los campos actualmente en explotación de petróleo decaen a un ritmo del 6% anual si no se estuvieran encontrando continuamente nuevos yacimientos esto en muy poco tiempo acabaría muy mal eso es lo normal y eso ya está incluido en el modelo el problema es que llega un momento que no compensa lo que tú estás descubriendo con lo que estás consumiendo pensad que en el mundo hoy en día se consumen 35.000 millones de barriles al año son unos 90 millones de barriles al día pero solo se encuentran en el orden de 10.000 hay un desfase de como 3,5 a 1 bueno la Agencia Internacional de Energía que es el organismo que tiene como función asesorar a los gobiernos de la OCDE en materia de energía que se creó cuando las crisis de los años 70 es un organismo que lo que hace esencialmente es hacer previsiones muy buenas del futuro y luego no se cumplen y vuelvan a hacerlas y no se cumplen y entonces por primera vez a pesar de que yo siempre intento ser optimistas en el año 2010 reconocieron que el petróleo crudo convencional el que sale de los pozos estos que vemos en películas como Gigante y todo esto había llegado a su máximo en el año 2006 en esta gráfica que veis aquí el petróleo crudo convencional es esta franja más oscura que esto es el petróleo que viene de los campos actualmente en explotación y que como veis se cae muy deprisa aquí estimaban al ritmo de un 5% anual esto quiere decir que en 10 años estás por la mitad más o menos esta franja de aquí es el petróleo de campos que no se están explotando actualmente porque tiene algunos problemas técnicos porque son muy caros y el mercado no está dispuesto a pagar tanto alguna razón así y esto de aquí corresponde a los campos que se tienen que descubrir y poner en explotación durante los próximos años esta es la predicción que ellos hacen poco importa que esta franja es cuatro veces más grande de lo que tendría que ser lo vamos a creer por fin vemos que bueno siempre ellos pensaban que esto iba a crecer y aquí ya no aquí dicen que esto se va a estacionar a estacionar hasta el año 2035 pero no pasa nada no os preocupéis porque aquí tenemos los líquidos del gas natural que no son buenos sustitutos del petróleo siempre pero bueno y tenemos el petróleo no convencional los biocombustibles que tienen rendimiento energético nulo las arenas bituminosas del Canadá y con esto todavía vamos a poder subir un poquitín esto es lo que decía en el año 2010 ya veréis lo que he dicho en los años posteriores para hacer un resumen para no arreglarme demasiado de la situación de las energías no renovables muy rápido si pensamos en términos del petróleo estos son datos del año 2012 los tengo que actualizar y creo que habrá sorpresas cuando coja los datos del 2013 el cenit el máximo de producción del petróleo crudo el pico del petróleo crudo del petróleo crudo convencional fue el año 2005 más o menos el año 2005 o 2006 se espera que llegue el de todos los líquidos del petróleo el de los sucedáneos que se añaden para decir que esto también es petróleo que no siempre es verdad sea hacia el año 2015 o sea como aquel que dice mañana y representa el 33,1% de toda la energía primaria que se consume en el mundo la siguiente fuente en importancia es el carbón y además está subiendo mucho el consumo de carbón y es previsible que ya esté pasando por delante del petróleo porque si no lo sabéis la energía del futuro es la energía del pasado no son las renovables y en el caso del carbón se espera que su cenit en cuanto a energía se dé en algún momento hace el año 2020 cuanto más alejada la fecha más incertidumbre hay en el momento exacto estas fichas al final siempre pueden bailar algunos años en términos históricos es absolutamente irrelevante pero bueno ahora está la discusión si es el 2020 o si es el 2030 bueno vale no creo que sea demasiado importante representa ahora mismo representaba el año 2012 el 30,3% de energía primaria mundial podéis ir sumando 33 más 30 la siguiente importancia es el gas natural incluyendo recursos de fracking de esta burbuja financiera que se llama fracking se espera que su cenit sea hacia el año 2020 representaba el año 2012 el 23,7% de energía primaria 33 más 30 más 23 y hablando de la última no renovable el uranio también se espera que tenga un cenit también el uranio tiene muchas particularidades que si queréis después podemos discutir antes del 2020 de hecho algún estudio reciente afirma que hacia el 2015 y representaba el año 2012 el 4,9% de toda energía primaria que se consumía en el mundo así que si habéis hecho la suma os encontraréis que las fuentes de energía que representan el 92% de toda energía que se consume en el mundo de energía primaria llegarán conjuntamente a su cenit hacia el año 2018 como digo esto siempre puede bailar de unos pocos años pero estamos hablando de una situación muy seria no estoy hablando de que se acabe la energía en el año 2018 lo que estoy diciendo es que a partir del año 2018 la oferta de energía irá disminuyendo lento al principio y luego más rápido pero nuestras economías tienen que crecer tienen que consumir más nos van a tener que pelear con los chinos nos estamos peleando con los chinos el consumo de petróleo de toda la OCDE cae desde el año 2005 desde antes de que empezase la crisis aquí algo pasa y en el caso de España le ha caído de un 22% bastante alarmante ¿qué pasa con las energías renovables? si hablamos en términos de hidráulica que es la más importante de todas hoy en día está muy explotada a nivel de Europa aquí tiene muy poco potencial para crecer a nivel del mundo podría llegar a duplicar más o menos su presencia representa el 6,4% de toda energía primaria en el mundo si pensamos en términos de la eólica el problema más grande que tiene la eólica aparte de que su dependencia del petróleo para la construcción podría hacer disminuir su rentabilidad energética es que hay un estudio de hace un par de años de la Universidad de Valladolid que realizaban cuánta energía hay disponible en los vientos del mundo hasta 200 metros porque nosotros lo que hacíamos hasta ahora yo también lo he hecho es que vas poniendo los aerogeneradores como si no interfiesen unos con otros cuando son pocos vale pero cuando empiezas a hablar de millones de aerogeneradores puedes acabar desviando el curso del viento y tienes que ver en realidad cuánta energía hay disponible en los 200 primeros metros y su conclusión en su estudio que se puede comprobar es que le sale que es alrededor de un terabate de potencia media equivalente pensad que como he dicho al principio de la charla estamos consumiendo 18 o sea que nos estamos quedando bastante cortos si pensamos en términos de la fotovoltaica un estudio del mismo grupo nos dice que el potencial máximo sería al orden de 4,5 terabatios también queda lejos incluso combinadas con las anteriores pero es que además la fotovoltaica esto si queréis lo podemos discutir después tiene un rendimiento energético muy bajo insuficiente para mantener una sociedad estructural industrializada como la nuestra esto yo sé que a alguna gente parece un poco extraño lo tengo más a tiempo para extenderme ahora si queréis después lo discutimos la solar de concentración teóricamente tiene un buen potencial pero está poco explotada nos faltan muchos datos para saber hasta qué punto puede ser buena o no y si pensamos en el resto de las renovables geotérmica maremotriz o dimotriz o masa para la generación de electricidad que es lo que estamos pasando aquí tiene un potencial muy limitado de centenares de megavatios a nivel de todo el planeta muy lejos de los terabatios que estamos consumiendo así a qué mundo vamos señores pues estamos en un mundo en el que una de las cosas que está empezando a pasar es que grandes bueno grandes productores de petróleo no tan importantes pero cuando tenían su peso están colapsando cuando son incapaces de seguir exportando petróleo se habían acostumbrado a depender de las divisas que venían de exportar petróleo pero su consumo interior sube y su producción baja porque llegan a su máximo a su pico y acaba estando en un conflicto por ejemplo Egipto esto que veis aquí la curva de color azul es la producción de petróleo de Egipto durante los últimos años y la curva roja es su consumo y como veis las dos curvas se cruzan hacia el año que casualidad 2011 en ese momento el país deja de depender deja de poder vivir de las regalías del petróleo de las divisas que aporta el petróleo un país que además depende mucho de los alimentos que importa del exterior suben de manera brutal los precios de los alimentos se desencanean revueltas Siria Siria es un país que llegó a su pico en el año 95 ha ido deprediendo más o menos uniformemente y ya cuando los ingresos por el petróleo caen muy deprisa está ya una gracia bien en el país aparte de todos los intereses que puede haber en promedio evidentemente a ver yo me fijo el aspecto energético es importante no es el único por supuesto hay varios aspectos solopados pero evidentemente este tiene un peso grande ¿queréis saber cuál es el siguiente país que va a reventar? Yemen yo creo que es bastante claro además Yemen es una bomba de relojería de hecho empieza a haber problemillas era una bomba en el ministerio de asuntos exteriores la agencia internacional de energía como os he dicho poco a poco va rectificando sus previsiones en el año 2012 nos sorprendió porque esto más no lo puso hablaban de la independencia energética de los Estados Unidos y otras quimeras que luego hay que ver exactamente qué es lo que dicen pero esta gráfica no le hicieron tanta publicidad esta gráfica es como la de antes pero si os fijáis el petróleo crudo que vuelven a ser las tres franjas de más abajo actualmente en explotación por desarrollar y por descubrir os fijaréis que el año 2035 ya no llega a los 70 millones de barriles ya solo se quedan 65 es decir reconocen que la producción de petróleo crudo sin publicitarlo pero está en su informe esta gráfica está tomada en su informe que la producción de petróleo crudo empieza ya a decaer ya está empezando a decaer y pero no os preocupéis porque aquí añadimos los líquidos de alza natural otros petróleo convencionales el fracking que maravilloso es esta cosa naranja de aquí enorme y como no me acaba de dar 100 millones de barriles de diarios que esto quedaría muy redondito ¿sabes qué voy a hacer? voy a poner las ganancias del proceso ¿qué es eso de las ganancias del proceso? que cuando yo meto un barril en una refinería y yo miro el volumen de lo que me sale de la gasolina del diésel lo pongo todo junto me ocupa más que un barril ¿he ganado energía? no pero ocupa más y como aquí estoy midiendo volúmenes como está la agencia internacional del volumen pues ya está no pasa nada bueno esto ya te da un punto de alerta de lo que está haciendo la agencia internacional de la energía está dándote cosas que no se miden todas de la misma manera no tienen todas la misma cantidad de energía yo he cogido estos datos esta gracia aunque no parezca es la misma de la anterior hay un pequeño error con los colores pero más o menos es la misma de la anterior solamente puesta extrapolando las líneas ¿vale? si en vez de poner estos volúmenes las pensábamos en términos de la energía bruta que contiene cada tipo de material y pensad que los biocombustibles por ejemplo contienen solo el 70% de la energía en volumen que el petróleo convencional y demás esto es lo que la agencia internacional de la energía nos tenía que haber mostrado esta es la gráfica de la energía bruta la energía que realmente se está extrayendo pero lo que pasa es que esta gráfica no es tan chula porque aquí no se ve un crecimiento se ve más bien un cierto estancamiento un ligerísimo crecimiento pero un cierto estancamiento pero que pasa si además descontamos los costes de producir el petróleo los costes energéticos porque muchas de estas fuentes son tan malas que cuesta mucha energía producirlas si en vez de poner la energía bruta ponemos la energía neta que es la que va a llegar al final a tu coche o a tu furgoneta o a tu negocio lo que te quedaría sería esto los factores que utilizas están todos discutidos en este post que está en la foto aquí abajo que se llama el caso del petróleo y esto es mucho peor porque ya te indica que hay un pequeño decrecimiento ¿y qué pasa si estos datos yo digo estos directamente a partir de los datos de la Agencia Internacional de la Energía con unos factores más o menos estándar se puede discutir se pueden buscar otros pero te va a ver más o menos esto mismo pero ¿qué pasa ahora si le quitas la primera capa de maquillaje a los datos? ¿y qué pasa si aquí donde han puesto el decrecimiento de un 3,3% anual del petróleo que antes reconocían que era un 5% y en el último informe reconocían que es un 6% pues en vez de este 3,3% que han puesto aquí le ponemos el 5% que realmente corresponde que esto está exagerado por el doble que los descubrimientos están exagerados cuatro veces que los líquidos de alga natural solo se puede aprovechar a trazar parte solamente quitar la primera capa de maquillaje que tienen estos datos esto es lo que te sale a partir de los propios datos de la Agencia Internacional de la Energía es decir la energía neta que nos llega al petróleo ya estaría en decaimiento su previsión pero puede ser peor no os preocupéis porque esto es el año 2012 el año 2013 nos han mandado un recao porque han detectado que está pasando algo con el negocio del petróleo el año 2013 esta sí que es directamente su gráfica que yo no he hecho ningún cálculo ellos nos dicen oye si no hay suficiente inversión en los nuevos yacimientos y todos los diversos tipos de petróleo o fracking lo que quieras si no haces inversión esta es la gráfica excluyendo únicamente los líquidos de alga natural pero está contado todo lo demás la producción de petróleo puede caer un poco rápido fijaos que esto es 2012, 2013 que ya es más bajo que 2012 y esto lo sacan en 2013 o sea que esto ya son datos consolidados de aquí al 2020 la producción podría ser del orden de la mitad de lo que es ahora pero es que de aquí al 2035 podría ser del orden de la cuarta parte esto es un aviso a navegantes es un aviso a las petroleras para decir oye tenéis que ponernos a saco a invertir aquí porque si nos vamos a dar un problema ¿y qué están haciendo las petroleras? esto es lo que están haciendo estos son los gastos de capital de las principales compañías de las 50 compañías más grandes privadas en exploración y desarrollo de nuevos campos esto es lo que han hecho hasta ahora este punto de aquí es octubre del año pasado y en octubre del año pasado decían nos vamos a mantener estables esta previsión hasta octubre decían esto en octubre han dicho no, no sabes que vamos a empezar a dejar de invertir ¿por qué? porque estamos perdiendo mucho dinero con estos proyectos y nuestros accionistas quieren dividendos los fondos de pensión quieren dividendos estamos descapitalizando nuestras compañías estamos poniendo en riesgo vamos a empezar a invertir menos y esto dijeron en octubre esto es lo que dijeron en enero y esto es lo último que han dicho una caída de inversión en exploración y desarrollo del 30% para el año 2014 o sea que como veis el recado que enviaba la agencia internacional la energía pues estaba muy bien motivado ya por bueno antes de concluir la carestía afecta a todo compro oro pago bien seguro que aquí en Gijón hay unas cuantas de estas ¿o que sí? ¿por qué? bueno el oro es un valor de refugio en realidad son casas de empeño todo es verdad la producción de oro de las minas de oro del mundo decae desde el año 2000 a un ritmo del 1% ya estamos en un 13-14% menos de lo que se producía entonces de hecho además hay signos de que las minas de oro pueden colapsar ¿por qué? pues porque claro las concentraciones de oro de las minas que quedan pues cada vez es peor de hecho tenéis más concentración de oro y plata en una cosa que lleváis en vuestro bolsillo o en tu caso encima de tus piernas que lo que hay en las minas de oro y plata del mundo vuestro móvil hay más oro y plata en peso allí que en las minas que quedan abiertas porque las buenas ya las hemos agotado mira el oro no se utiliza demasiado en las casas industriales se utiliza algunas cosas en el móvil por ejemplo pero no se utiliza demasiado pero ¿qué pasa con el cobre? se espera que el cobre llegue a su máximo en el año 2018 y pensad que una mina de cobre normal de las que se utilizan hoy en día de las que se explotan hoy en día que es de lo que ya queda hoy en día tiene una concentración de mena del 1 por 10.000 es decir que tú tienes que ir con una gran escaladora o un gran camión triturar 10 toneladas de roca para extraer un kilo de pirita un kilo y este kilo de pirita después lo tienes que refinar para extraer el cobre o sea que hay un problema gordo con esto el problema es tan gordo que hemos montado un tinglao muy eficiente para explotar recursos pero depende mucho del petróleo porque toda esa maquinaria va con petróleo ¿y eso qué hace? que cada vez que sube el precio del petróleo sube el precio del cobre del aluminio del hierro del estaño del níquel del zinc del plomo del uranio pero también de los cereales de aceite vegetal de la carne que nuestra agricultura industrializada es muy dependiente del petróleo pensad que por cada caloría de alimento que llega al plato de un occidental típicamente se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles en el camino por concluir siento que me he alargado un poco más de lo que estaba previsto la producción de petróleo está estancada desde el año 2005 y tan solo es el heraldo de los celdis de gas de carbón y de uranio pero todavía nuestro consumo cae forzado por la presión de las economías emergentes aunque la producción de petróleo todavía no ha empezado a caer rápidamente en volumen otra cosa en la región encima tenemos el problema de que China la India Brasil aprietan Rusia aprietan y claro si ellos suben nosotros tenemos que bajar es un juego de suma cero las casas de materias primas y de petróleo en particular impiden el crecimiento económico sostenido no vamos a salir nunca de esta crisis no dentro de nuestro sistema económico nuestro paradigma económico actual no va a haber recuperación económica nunca yo llevo diciendo lo mismo desde el año 2009 y de momento tengo razón algún trimestre el PIB puede crecer porque es aquello el gato muerto hasta un gato muerto rebota si lo tiras suficientemente fuerte contra el suelo entonces si bajas mucho siempre puedes que hacer un poquito después pero en el conjunto la tendencia va a ser a ir cayendo tenéis que pensar que vivís ahora peor que como vivíais hace un año pero de aquí a un año viviréis peor de como vivís ahora y eso va a ser así el resto de vuestra vida no no esto es muy importante interiorizarlo dentro de nuestro paradigma económico dentro de nuestra manera de ejecutar las relaciones de producción de consumo y recursos de como entendemos la actividad económica no hay ningún otro camino que hacia abajo o sea que el decrecimiento no es una opción es un hecho con nuestro sistema económico no crecer nos aboca a una espiral de destrucción económica lo que se llama el colapso catabólico por no hacerlo más largo es aquello de venderse las joyas de la abuela o el que tiene un horno de pan venderse el horno y al final ya no puede producir pan con lo cual no puede seguir pagando la deuda no hay alternativas a los combustibles fósiles y al uranio no tienen la capacidad de escalar no pueden cubrir el enorme agujero que dejan detrás las renovables no nos confundamos son nuestro futuro pero no van a producir la enorme cantidad de energía que estamos consumiendo ahora mismo posiblemente tampoco hace falta porque la mayoría de la energía se desperdicia en todo caso no podemos pensar en mantener lo que había exactamente igual no tenemos materiales se ayudan muchos materiales para hacer esto no tenemos tiempo y sobre todo lo más importante ahora no tenemos capital el capital huye de inversiones que no dan buen rendimiento si hasta huyen del negocio petrolero os podéis imaginar en otros negocios con rendimientos todavía inferiores gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia al que quiera saber más puede ir a la página web de nuestra asociación pero está caída desde hace unos meses porque hay un anuncio del viagra lo quitamos y dejó de funcionar no sé por qué y la otra es la dirección de mi blog muchas gracias por vuestra atención perdón perdón ¿tú me pones que caja la carpeta de salida? es es gracias no, no, para ti para ir completando los correos que dije antes se me fue no puedo estar ahí bueno os dejo respirar un poquitín bien como anticipé Antonio sabe mucho lo sabe explicar muy bien y espero que seguramente se les vendrán a varias preguntas y que después podamos ampliar algunos temas que seguramente les habrán quedado un poco en el tintero bueno pues Antonio siempre lo dice él es optimista él no explica esto con la intención de hacer que el ánimo decaiga sino para que nos pongamos a la acción o sea para que sepamos esto y sabiendo esto veamos qué podemos hacer bien y en esto Florent Marcellesi que nos va a hablar ahora lleva mucho tiempo estudiando mirando preguntando bueno hablando con mucha gente y estudiando algo que a algunos les sonará a otros no Antonio recién lo decía el crecimiento no es viable pues entonces que sería viable pues hay una palabra que se llama decrecimiento sería lo contrario entonces esa es la cosa el tema del cual nos va a hablar ahora Florent Marcellesi y bueno de nuevo voy a leer un poquitín desde ya fue un resumen lo de Antonio o sea podemos hablar toda la noche de eso bien como decíamos es activista investigador teórico de la ecología política cercano a los movimientos de arte y globalización es parte importante del movimiento verde vasco español francés europeo en la otra vida también es ingeniero de caminos canales y puertos es urbanista especialista en cooperación internacional autor de numerosos libros artículos sobre ecología política en medio ambiente cooperación al desarrollo Europa y bueno y otras cuestiones internacionales también quiero mencionar porque él me lo comentó cuando le propuse que viniera aquí que bueno que se presentó con eco a las europeas me decía y eso igual es algún problema a la hora de dar una charla yo le dije simplemente si tú explicas lo que viene explicando hace mucho tiempo y es tu idea tu propuesta yo creo que a nadie le importará que además quieras defender esas propuestas en él lo quería mencionar solamente porque es un detalle me parece importante en este momento y bueno también con lo mismo que Antonio a mí ninguno de los dos me conocían y hoy están aquí les agradecemos muchísimo que hayan venido y aparte bueno no sé si habrán visto pero nos estábamos riendo es que es súper gracioso vamos y bueno lo dejo en su compañía buena presentación bueno a ver sí bueno qué tal después de Antonio con ánimo todavía ¿no? yo fantástico fantástico vamos pero me gusta cómo se organizó me gusta cómo se organizó la charla sí me gusta porque así tenemos en plan de poli bueno poli malo me ha costado toda la parte mala y yo vengo tranquilo con algunas noticias y algunas noticias es que sí se puede cambiar el mundo y aquí yo me voy a centrar más que en definir lo que es el decrecimiento en dar unas cuantas propuestas justamente para ir hacia otro mundo hacia un mundo donde no vivimos con el tener más sino con el ser algo ser personas que vivimos además en armonía con naturaleza eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a diseñar de la forma siguiente porque al final lo que propongo además eso viene perfecto porque mañana es el día internacional de la mujer el 8 de marzo lo que propongo es una sociedad es una economía del cuidado una economía del cuidado porque la economía que tenemos que construir de cara al futuro es una economía donde aprendemos a cuidar de tres factores importantes primero de las personas de las personas porque somos interdependientes nos tenemos que cuidar entre nosotras y nosotros porque somos los que más contamos en la vida no el capital no los servicios no los bienes sois vosotras somos nosotros aprender a cuidar también de la naturaleza porque guste o no somos ecodependientes pertenecemos a esta tierra somos parte de la biosfera y hagamos lo que hagamos va a seguir siendo así de hecho de forma un poco más trivial somos animales y los animales tenemos un territorio en un espacio ambiental y esto lo tenemos que recordar no hay planeta B solo un planeta y tercero aprender a cuidar de las cosas una sociedad del usar y tirar es una sociedad que no tiene futuro y esto es el objetivo de largo plazo una sociedad del cuidado pero para esto primero lo que tenemos que hacer es salir de la economía de la sociedad del culto porque al final es un culto del crecimiento del crecimiento por el crecimiento donde lo único que cuenta en este mundo es el famoso PIB que has comentado antes el producto interno bruto que lo único que calcula es el aumento de producción de servicios y productos en mercado no calcula más no le interesa la justicia no le interesa los trabajos voluntarios no le interesa la igualdad no le interesa la solidaridad y aún menos le interesa el menomiente y aquí lo primero que tenemos que plantear es cambiar de indicador porque lo que tenemos que calcular es el bienestar de las personas es si estamos cuidando sí o no del menomiente y que esos indicadores no sean indicadores que nos vengan desde arriba donde nos dicen esto es el bienestar pues no los indicadores los hacemos entre todas y todos calcular o pedir o saber a donde queremos llegar es una cuestión democrática es una cuestión democrática además también tenemos que salir de otro culto que va vinculado al crecimiento que es la productividad seguro que no vais al trabajo si tenéis trabajo os van a decir tenéis que ser más productivos ¿verdad? todos dicen esto si nos dicen estáis una empresa vamos estupenda pero tenemos que saber una cosa ahora mismo gran parte de los aumentos de productividad son nocivos para la sostenibilidad porque a qué precio hemos conseguido por ejemplo aumentos de productividad en la agricultura cargándonos el planeta con pesticidas por ejemplo con aumento de transporte global en el mundo entero y por supuesto con aumento de cambio climático la mayor parte de los aumentos de productividad son nocivos para la sostenibilidad lo que necesitamos ahora mismo es bien diferente son aumentos de calidad y sostenibilidad para decirlo de una forma muy simple en vez de producir 50 kilos de trigo cada vez más rápido con menos trabajo lo que tenemos que hacer es exactamente al revés producir 50 kilos de trigo con más trabajo para más calidad más sostenibilidad para las personas y para las generaciones futuras en vez también de pensar que siempre tenemos que ser o tener más poder adquisitivo pensemos en otra cosa lo que necesitamos es tener más poder de vivir bien porque no solo se trata de tener una economía de cuidado sino también una economía de cuidado con valores con valores de participación de ecología de autogestión de ciudadanía entonces no solamente nos vale saber si vamos a ganar más dinero al final del mes también nos vale saber si vamos a tener al final del mes más solidaridad más ecología porque una persona mayor lo que necesita es una persona que le cuide y también tener un parque verde a 200 metros de su casa esto es el poder de vivir bien y eso es lo que tenemos que poner en el centro de la economía que se centra a su vez en las personas y en la naturaleza y además también repensar porque aquí ya ves has empezado a hablar un poco del tema de la tecnología ¿para qué tenemos tecnología? nos va a salvar la tecnología como nos dicen con el fracking por ejemplo en Cantabria en Euskadi en Argentina hay compañero también pero la tecnología no nos va a salvar porque el problema no es tecnológico no nos puede ayudar por supuesto no nos puede ayudar pero lo que tenemos no es un problema tecnológico es un problema político es un problema de organización social y si hablamos de organización social tenemos que hablar de organización económica ¿qué sectores económicos queremos que crezcan o decrezcan ahora mismo? y yo lo tengo claro tiene que ser una economía plural no una sociedad de mercado tampoco una comunidad de mercado una economía con mercado que es muy diferente donde primero tengamos un sector público porque el sector público tiene capacidad a mirar a largo plazo y hacer inversiones muy importantes porque es verdad que si queremos hacer una transición que vamos a describir después necesitamos muchísimo dinero ahora mismo porque se trata de evolucionar de un mundo de un modelo productivo totalmente insostenible a otro que respete los límites ecológicos del planeta para esto necesitamos un sector público pero ojo con un matiz muy importante porque el sector público que hemos conocido los años pasados aquí en España estaremos de acuerdo que no ha sido un sector público ejemplar y aquí lo podemos excitar con las tres A's que conocemos bastante bien autopistas aves y aeropuertos para que veáis hemos aterrizado más en Marte que en Castellón esta es la realidad el sector público de mañana es un sector público totalmente diferente que piense en las personas que piense en la naturaleza y además mucho más democrático controlado por la ciudadanía y aparte de este sector público no va a desaparecer el mercado sino que va a volver a tener un lugar más pequeño y además con actividades diferentes y aquí sí que tenemos que hablar de decrecimiento porque hay actividades que tienen que decrecer porque hay actividades que no crean utilidad social que no crean utilidad ecológica un ejemplo tengo compañeros en Inglaterra que calculan lo que llamamos la tasa de retorno social que no es la energética que es la social que es un poco diferente es decir por cada euro que vamos a invertir una persona calculamos el retorno a la sociedad vale es simple el concepto vamos entonces cogen dos públicos bastante diferentes por un lado cogen a los banqueros además digo banqueros porque son hombres a los banqueros y por otro lado cogen a las personas que limpian en el hospital que suelen ser mujeres los banqueros que ganan entre 500.000 euros hasta 12.000 euros al año bueno sueldo buen sueldo vamos está bien me dice igual todos aquí os veo un buen público un público ya con el requisitivo bastante alto y por todo tenemos a las mujeres y las mujeres ganan apenas el salario mínimo entonces la pregunta que tenemos que hacernos y entre los dos públicos estos quien crea realmente quien crea utilidad social y ecológica pues es bastante simple los banqueros ellos por cada euro que reciben no crean utilidad social o ecológica lo que hacen es destruir utilidad social ecológica de entre 20 y 40 euros y las mujeres que limpian el hospital con esos trabajos invisibles ellas si que crean valor de entre 5 y 20 euros entonces claramente la conclusión tiene que ser pues vamos a ver cada actividad es normal que hay actividades que puedan tener un impacto negativo sobre otras personas sobre otros colectivos en el sur en el norte para las grandes futuras pues claramente no estas actividades de la gran banca inmobiliarias aseguradoras es decir todas las que han creado esa bumbulaja inmobiliaria tienen que decrecer y eso tiene que decir claramente y eso también lo tenemos que decir a los compañeros de los sindicatos hay actividades que no tienen futuro por razones éticas por ejemplo en las armas otras por razones de utilidad social ecológica y también otras por razones energéticas porque hay actividades que van a desaparecer o de crecer sí o sí turismo de masa industria del coche aerolóptica porque ellas se basan en tener acceso a una energía abundante de buena calidad que ya no tenemos de cara al futuro y al mismo tiempo tenemos otras actividades que luego vamos a definir que sí tienen que crecer y aquí dentro de esta economía con mercado nos viene a mover un concepto que además ya recuerdo que hablamos aquí hace unos cuantos meses cuando vine a dar una charla sobre el departamento de trabajo que era la economía del bien común la economía del bien común nos permite poner de nuevo valores en las empresas y yo os animo a acercaros a este concepto porque permite justamente que un empresario vea que más allá del beneficio económico también existan otros beneficios que son los beneficios sociales solidarios o los beneficios ecológicos y luego existe un tercer sector que hemos visto dos el público y el privado y el tercero es central ahora mismo es el sector cooperativo el sector de la economía social y solidaria y este es un buen sector porque se basa en los valores que he comentado al principio se basa en los valores de participación de igualdad de solidaridad de ecología todas aquellas asociaciones o NGD cooperativas fundaciones y además es muy interesante porque es donde encontramos ahora mismo las alternativas más interesantes al mundo actual porque el mundo de mañana ya se encuentra hoy ya lo estamos creando en esas pequeñas islas donde estamos cooperativas de finanzas éticas por ejemplo FIARE cooperativas de vivienda cooperativas de energía SOMENERGÍA Goyener tenéis unas 6-7 en España cooperativas de producción y consumo huertos urbanos por ejemplo y también monedas sociales por ejemplo aquí tengo esto esto es una moneda local esta semana hemos lanzado en Bilbao hago un poco de periodicidad ya que estoy hemos lanzado en Bilbao los X significa sol en euskera y esto es una moneda complementaria social con un horizonte sostenible y ético dentro del casco viejo y esto se está poniendo de moda no solamente en España sino en Europa sino en el mundo entero porque también es una forma de repensar qué es la riqueza y dónde tiene que quedarse la riqueza a nivel local y esto seguro que un día también llegará aquí a Gijón no el X sino vuestra moneda local pero claro si queremos también al mismo tiempo que las cooperativas tenga capacidad de cambiar el mundo más allá de las sociedades personales y colectivas que montamos tiene que recordar dos cosas por lo menos que las cooperativas primero son parte de algo más grande no son una gestión cooperativa del capitalismo y eso por ejemplo se lo ha olvidado Mondragón es una cooperativa muy buena que nos puede enseñar muchísimas cosas sin embargo se ha quedado a las puertas de Mondragón y además ha quedado como una multinacional más cooperativa pero que gestiona de forma cooperativa el capitalismo y eso no tenemos que olvidar que las cooperativas son parte de un momento de transformación social mucho más grande que tiene como objetivo esta economía del cuidado esta economía del vivir bien en un mundo con límites ecológicos porque lo segundo que no tiene que olvidar las cooperativas es el factor ecológico es el factor ecológico porque una cooperativa que nos hace lo mismo que hacían las multinacionales lo mismo que hacían las empresas destruyendo valor social o valor ecológico tampoco nos vale a estas alturas de la historia las dos cosas justicia social y justicia ambiental tienen que ir de la mano las dos cosas entonces ya hemos dibujado o diseñado lo que puede ser una economía de futuro de cuidado con valores plural y no tenemos que pensar a corto y medio plazo que podemos hacer para iniciar y alcanzar esta transición social y ecológica y aquí os voy a plantear para mí tres prioridades que veo muy importantes que son por un lado la transición ecológica a la economía segundo la redistribución de las riquezas y tercero la democracia primero la transición ecológica de la economía esto es fundamental a corto y medio plazo porque lo que permite la transición ecológica a la economía es responder a dos grandes retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa primero reorientar reorientar el modelo productivo desde uno insostenible muy intensivo en energía en materias primas en agua y emisiones de CO2 hacia otro que sea muy poco intensivo en ecología pero muy intensivo en mano de obra lo que nos permite contestar responder a segundo desafío es luchar contra el paro de forma masiva porque si queremos tener una respuesta fuerte desde el ecologismo tenemos que responder también a este reto porque ahora mismo no tener un empleo dentro de la sociedad del trabajo es ser una persona excluida y marginada por tanto tenemos que tener una respuesta global para poder hablar con todo tipo de públicos y primero con los trabajadores y las pequeñas empresas y eso es la buena noticia que os quería dar hay buenas noticias que la transición ecológica a la economía crea empleos muchísimos empleos por una razón bastante simple porque si habéis seguido lo que ha dicho Antonio al principio tenéis que hacer clic ¿qué es la energía? a ver quién ha seguido aquí vamos a pasar lista y vamos a pasar un poco el examen empieza coger las hojas por favor ¿quién me puede decir qué es la energía? muy bien compañero aquí tenéis el aprovecho que interrumpí esta es la misma que la otra que estáis pasando ¿no? lo que no empiezo por hacerse otra cosa pues no lo mismo por pasarlo o por ya si es la misma vale la misma vale vale gracias compañero te lo has ganado te lo has ganado toda esta respuesta es la capacidad de producir trabajo por tanto si tenemos menos energía y si queremos mantener el nivel de producción ¿qué necesitamos? eso también eso vamos a ver esto y a más corto plazo necesitamos personas mano de obra por ejemplo agricultura ecológica si queréis producir la misma cantidad pero con mejor calidad vais a necesitar un 30% más de mano de obra por ejemplo si queremos hacer energías renovables en vez de hacer carbón pues os puedo decir ahora mismo en España trabajan en el carbón y en la energía nuclear 70.000 personas 70.000 personas si llegamos en 2020 en 2020 a tener un 20% de energías renovables que tampoco es tanto podemos llegar a tener 300.000 empleos en el Estado y si empezamos a sumar todos esos sectores agricultura ecológica rehabilitación de edificios movilidad sostenible gestión de residuos reciclaje llegamos en España en 2020 a 2 millones de puestos de trabajo en Europa a 26 millones puestos de trabajo es decir tanto en Europa como el número de desempleados eso es la buena noticia porque aquí podéis salir con la cabeza alta y hablar con los compañeros la ecología crea empleos los que destruyen empleos son los que ahora que nos lideran que eso es muy diferente ecología y empleo van de la mano esto es fundamental entenderlo pero claro si hacemos esto tenemos que pensar también en la dimensión social de la transición ecológica a la economía en la dimensión participativa porque detrás de los puestos de trabajo en los sectores marrones también están personas están personas con su historia personas con su identidad por ejemplo aquí en Asturias las personas que trabajan en las minas de carbón es más que un sueldo estar en la mina es una forma de vivir es tener su padre su abuelo que ha estado también en la mina y eso lo tenemos que entender y hablar con esas personas es hacer una transición ecológica que sea participada con ellos y dando salidas justamente salidas de hecho hace poco los compañeros de EQUO invitaron a un alcalde de Francia que es bastante raro porque tiene dos cosas particulares es hijo de minero y ecologista y lo que ha conseguido en su pueblo en la cuenca minera en el norte de Francia hacer una transición ecológica a la economía de su pueblo y como lo ha conseguido con los mineros con las personas sin renegar el pasado de las minas integrándolas dentro del futuro del pueblo pero yendo hacia otro tipo de trabajo que sean sostenibles eso es lo primero la transición ecológica a la economía pero eso puede funcionar únicamente si hacemos lo segundo y lo segundo es fundamental se llama la redistribución de las riquezas porque esta es la segunda buena noticia los recursos ya existen ya están aquí donde están unos cuantos ejemplos corrupción el coste social de la corrupción en el conjunto de Europa se eleva a 140.000 millones de euros y conocéis el presupuesto de la Unión Europea el compañero que lo sabe todo a ver ya es más complicado lo ha dicho Antonio antes ya mucho pero menos que el coste social de la corrupción estamos hablando de 130.000 millones de euros de hecho es un presupuesto enano en comparación con Estados Unidos enano no es la cuestión ahora es menor sabéis también que los países fiscales os cuestan bastante pasta a cada uno y a cada una de vosotras al año son 2.000 euros de vuestro bolsillo 2.000 euros sí que recursos existen porque incluso ahora mismo por ejemplo el 1% más rico ha visto su renta crecer en los últimos años se venden más productos de lujo hay más multimillonarios lo que pasa es que la arqueza está muy mal repartida pero no es verdad que no hay por eso que estamos hablando de crecimiento estamos hablando de redistribución porque los que menos tienen tienen que tener más y los que más tienen tienen que tener menos de hecho cuando hablamos así de ecología siempre lo vemos por dos lados desde abajo y desde arriba porque primero hay límites por abajo por ejemplo en economía eso se llama renta básica porque con la riqueza que hemos creado en este mundo es indecente que haya gente que esté en la pobreza no puede ser y al mismo tiempo si queremos que eso funcione recorda también que no es sociedad que funcione cara al futuro es una sociedad igualitaria y para que sea más igualitaria tenemos que plantear también máximos y eso se llama por ejemplo una renta máxima una renta máxima y no solamente en economía sino también en energía o en agua en consumo es decir que las personas tienen derecho en tener acceso a lo mínimo para tener sus necesidades básicas cubiertas de agua de energía de electricidad por ejemplo hoy tenemos un concepto que es clave y además que está en la intersección de la democracia de la ecología de lo social es la pobreza energética me imagino que ya sabéis conocéis un poco más este concepto porque está de moda ahora por desgracia porque un 15% de los hogares españoles un 15% no se puede permitir el lujo de encender la luz y la calefacción un 15% por supuesto todas las personas tendrían que tener acceso mínimo a calefacción y luz pero al mismo tiempo tenemos que poner límites por arriba es decir que hay pasado un cierto umbral de consumo esto se tasa al 100% o se prohíbe porque si tú tienes demasiado los demás no tienen esto lo que decía Antonio es una suma cero se puede ver a nivel local se puede ver a nivel europeo y se puede pensar a nivel mundial y por eso hablamos de justicia ambiental porque el sobredesarrollo que tenemos en el norte ha sido y es posible gracias al subdesarrollo de los países del sur y por eso los países del sur no se pueden desarrollar con nosotros porque nosotros ya hemos utilizado el espacio ambiental que sea la atmósfera por ejemplo o los recursos naturales del subsuelo y además si hablamos de redistribución de las riquezas que sean económicas o ecológicas también hablamos de otra cosa de la redistribución del trabajo del reparto del trabajo con tres objetivos principales un objetivo bien conocido y además que enlaza con los objetivos de los sindicatos desde hace mucho tiempo que es la justicia social tenemos gente que trabaja muchísimo con problemas de estrés de hecho y personas que no trabajan nada aquí tenemos que repartir porque al final es una riqueza pero también hay una segunda cosa que es el reparto de trabajo por razones de sostenibilidad porque tenemos que pasar menos tiempo en el trabajo productivo para ser personas más sostenibles pasar más tiempo en el trabajo reproductivo en las labores de cuidados esto es fundamental cuanto más estamos en la comunidad menos contaminamos hay una relación directa en el trabajo productivo y la contaminación la huella ecológica de las sociedades actuales occidentales y una tercera razón del reparto de trabajo que solemos bastante olvidar que es una cuestión democrática porque si queréis ser personas democráticas ciudadanos activos necesitáis una cosa fundamental que se llama el tiempo porque si trabajéis ocho horas al día más las horas extras os puedo decir que no tenéis tiempo de cerebro o físico energía para poder participar como Dios manda para una democracia participativa es imposible y por eso tenemos este mundo productivo bien repartido entre trabajadores que salgan la producción material y políticos que nos representan si eso queremos cambiar el reparto de trabajo con la reducción en la zona laboral es fundamental es central y eso nos permite llegar al tercer punto de la democracia porque si queremos conseguir esta gran transición ecológica de economía lo que necesitamos es mucha democracia porque se trata de hacer cosas básicas primero redefinir lo que es o lo que son nuestras necesidades cuáles son las necesidades básicas que tenemos para vivir bien en este mundo tenemos que cruzar estas necesidades con los trabajos necesarios para alcanzar estas necesidades y además lo tenemos que hacer dentro de los límites del planeta eso se llama la democracia de la autolimitación y aquí hay dos formas de hacerlo o bien lo hacen los de arriba y tenemos como ahora una recesión que es un decrecimiento de impuesto o bien lo hacemos entre todas y todos y eso se llama democracia eso se llama democracia y eso también lo podemos hacer pensando que es un proyecto social y político porque antes se ha hablado las cooperativas y son muy importantes cooperativas proyectos desde abajo y aquí tenemos que hacer y pensar dos cosas primero conectar cuantos más podamos estas islas alternativas que hemos ido montando por eso es tan importante la red conectarlas para que esas islas puedan ser un día archipiélago continente y un día sistema mundo pero eso no es suficiente las cooperativas solas no pueden cambiar el mundo porque necesitan otra cosa que es un marco político que es una estructura tenemos que pensar como hacemos para generalizar los sistemas que hemos creado desde abajo y por eso es tan importante también pensar en las instituciones desde abajo y desde arriba desde lo local y desde lo global desde lo cultural y desde lo estructural desde lo cooperativo y desde lo político desde lo social y desde las instituciones todo esto es complementario una cosa no quita la otra al revés tenemos que pensar en todo a la vez para ser capaz de cambiar este mundo entonces recapitulando es posible si lo podemos hacer va a ser complicado porque es verdad que la ventana de oportunidad se está reduciendo pero las cosas se consiguen luchando no de otra forma si no luchamos los otros lo hacen por nosotros si luchamos tenemos una posibilidad de cambiar el mundo y además si luchamos nos encontramos con personas magníficas que eso es lo bueno lo pasamos muy bien entonces podemos cambiar el mundo pensando en una economía del cuidado una economía con valores una economía plural que tenga como horizonte como herramientas una transición ecológica a la economía una redistribución de las riquezas y del trabajo democracia y de esta manera podemos conseguir una sociedad donde vivimos bien felices dentro de los límites ecológicos del planeta gracias queríamos comentarles que nosotros bueno pertenecemos a por más que la idea nuestra es divulgar y transmitir y llevar toda esta información que como sabráis todos no es fácil de escuchar todos los días en los medios de comunicación entonces bueno tenemos un programa de radio que lo hacemos en Nava y ahora se está transmitiendo aquí en Gijón en Radio Crash lo podéis escuchar varios días en la semana pero bueno allá afuera en la mesa hay unos unos papelitos como para que los busquéis también en Facebook y en demás lugares bueno espero que os haya gustado sabemos que el tiempo nunca alcanza pero bueno ha sido bastante bien solamente quería terminar un poco como termino en el programa que ya se dijo varias veces pero en el programa de radio decimos que para terminar les animamos a participar opinar preguntar hacer parte activa del cambio ¿sí? eso es fundamental lo acaban de decir Antonio y Marcellesi muchísimas gracias y esperemos que nos veamos más seguido para emprender más cosas hace dos días yo estaba en otro sitio y ahora miren aquí metido en estos líos y vosotros también podéis ¿vale?